...hemos quedado aquí con nuestro colaborador, con Manolo Canto... ...que nos ha citado, no sabemos muy bien para qué... ...debe andar por aquí, sí, allí lo vemos precisamente... ...y ahora nos va a acompañar y nos va a sacar de dudas... ...y nos va a aclarar exactamente... ...porque hemos llegado hasta este punto muy próximo... ...al municipio de Villaluenga del Rosario... ...aquí viene ya con su cesta... ...hola Manolo, ¿por qué nos has hecho venir hasta aquí? Pues nada, pues precisamente porque hoy vamos a hablar de... ...una cosa tan interesante como es el mundo de las setas... ...y mira, he estado cogiendo alguna y digo pues... ...me ven un ratito antes, se cogen alguna... ...para tener algún material que mostrar. Una señora seta, eso no... Una señora seta, además de ser una señora seta... ...es una seta de las mejores comestibles que existen... ...ahora iremos viéndola, pero una de las mejores comestibles que hay. Además que ahora en la cocina está muy de moda esto de las setas también, ¿no? Sí, sí, ahora está de moda, ahora está todo el mundo queriendo meterse en este mundillo... ...que es un mundillo muy atractivo desde el punto de vista culinario... ...pero bueno, a mí me parece atractivo ya no solamente desde el punto de vista culinario... ...al que le gusta el campo, pues me gusta conocerlas todas, ¿no? Pero es un mundillo, ya digo, muy atractivo... ...quizás por lo desconocido... ...quizás porque tenemos especies incluso que... ...pueden ser mortales... ...y eso crea una cierta atracción también, ¿no? ...lo peligroso, ¿no? ...o lo prohibido... ...pero ya digo, es un mundo impresionante... ...un mundo todavía que queda mucho, mucho por descubrir... ...lo que vemos... ...esto, una seta cualquiera o alguna de las otras... ...es una mínima parte de... ...una mínima parte de... ...de lo que es el organismo, una mínima parte del hongo... ...el hongo normalmente no lo vemos... ...el hongo es un organismo que está bajo tierra... ...y que cuando llega su época de reproducirse... ...pues lo que hace es producir un cuerpo fructífero... ...en este caso es una seta... ...en otros casos no tienen forma de seta los cuerpos fructíferos... ...y todo para liberar las esporas... ...es el medio de reproducción... ...pero el hongo está todo el año bajo el suelo... ...y yo siempre me gusta en estos temas divulgativos... ...me gusta destacar la función de los hongos en la naturaleza... ...que precisamente no es producir seta... ...para que las personas no las comamos... ...eso es un, digamos, un efecto secundario... ...las personas hemos sabido utilizar ciertas setas... ...para, bueno, para gastronómicamente... ...deleitarnos, pero... ...el verdadero papel de los hongos en la naturaleza es otro... ...y yo creo que es muy importante... ...no podríamos concebir estos montes o estos bosques... ...tal como los vemos hoy día, sin la presencia de los hongos... ...primero porque hay un grupo de hongos muy importante... ...que son hongos descomponedores... ...descomponedores de la materia muerta... ...hongos saprófitos, que se alimentan de materia muerta... ...es decir, si un árbol se cae, una rama muere... ...una rama se cae, un organismo animal o vegetal da igual... ...pues los hongos, hay hongos animales que, digamos, que se aprofitan... ...es decir, se alimentan de materia muerta animal... ...y hongos que se alimentan de materia muerta vegetal... ...sin esos hongos, ¿qué ocurriría? ...pues, se acumularía la materia orgánica... ...y formaría unas pilas, unas capas de materia orgánica... ...con lo cual, no... ...estos bosques no serían tal color... ...serían de otra manera, no sé cómo... ...pero serían de otra manera, sin la presencia de los hongos... ...después tenemos hongos parásitos también... ...parásitos de planta y hongos parásitos de animales... ...pues, en el caso de nuestros montes... ...los hongos parásitos, los hongos parásitos de planta... ...también tienen una labor... ...aparentemente, un hongo parásito... ...le buscamos el efecto negativo... ...pero bueno, los hongos parásitos atacan primero... ...a los árboles más débiles... ...y una manera de limpiar, una manera de... ...de limpiar y una manera de... ...de quitar del medio un poco el débil... ...una manera también de hacer ese tipo de limpieza, ¿no?... ...y después tenemos, pues... ...otro tipo de hongos también muy importantes... ...son los hongos simbióticos... ...hongos que a través de sus raíces... ...bueno, a través de sus raíces no, perdón... ...hongos que contactan con los árboles... ...a través de las raíces de los árboles... ...están en una asociación simbiótica... ...de manera que uno a otro le aporta... ...el árbol le aporta al hongo... ...sustancias minerales... ...que el hongo de por sí mismo no puede tomar... ...y el hongo le aporta al árbol... ...sustancias que el árbol por sí mismo no puede tomar... ...sobre todo agua... ...y diremos, bueno, ¿y cómo que el árbol... ...tiene sus propias raíces... ...no va a absorber agua por las raíces?... ...pues por supuesto, pero... ...en las épocas de sequía, en las épocas de carencia... ...donde hay estrés hídrico... ...los hongos llegan a lugares... ...bajo tierra, a lugares donde no llegan las raíces... ...de los árboles, de nuestros árboles... ...y porque son, digamos, son unos filamentos... ...mucho más finos que las raíces... ...mucho más extensos que las raíces... ...son, si removemos un montón de hojarasca... ...o levantamos el suelo... ...vamos a ver una especie de algodoncillo... ...con filamentos tipo algodón... ...con unas, incluso mucho más finos que el algodón... ...y eso llega a sitios donde las raíces de las plantas no llegan... ...y en los largos veranos que tenemos... ...en nuestro clima mediterráneo... ...donde no llueve desde... ...prácticamente abril, mayo hasta septiembre... ...y donde hay un calor excesivo... ...el suelo está seco prácticamente... ...pero los árboles... ...y nuestros árboles y arbustos siguen viviendo... ...debido, debido fundamentalmente a que... ...estos hongos, a través de sus contactos... ...con las conexiones con las raíces... ...le traspasan agua, ¿no?... ...yo siempre pongo el ejemplo de... ...de las zonas de semidecértica... ...o las zonas de cértica, en Almería mismo, ¿no?... ...las zonas de semidecértica, Almería... ...hay muchas especies arbóreas... ...y a veces nos preguntamos... ...¿y cómo sobreviven si allí no caen... ...ni 100 litros al año, no?... ...pues sobreviven precisamente porque en el subsuelo... ...hay hongos que... ...le están aportando agua... ...hongos que normalmente no vamos a ver nunca... ...probablemente... ...porque no se dan las condiciones exteriores... ...para que fructifiquen y produzcan... ...y produzcan setas, ¿no?... ...o produzcan ese cuerpo fructífero para reproducirse... ...pero son hongos que están bajo tierra... ...y que le van a estar aportando agua... ...a los árboles en aquella zona, ¿no?... ...a los arbustos y las plantas... ...por eso digo que la función de la zeta... ...va mucho más allá... ...de lo que realmente vemos, ¿no?... ...es verdad que hemos sabido utilizarla... ...la sabemos utilizar gastronómicamente... ...pero su función es otra... ...y es... ...por eso a veces cuando decimos... ...hablamos de la recuida de zeta... ...hay que hacerla pues... ...con la mayor de las... ...es decir, con la mayor de las precauciones... ...no se puede coger zeta de cualquier manera... ...tenemos que coger zeta... ...protegiendo sobre todo el hongo, ¿no?... ...hay gente que se dedica a coger zeta... ...y los remueve todo... ...levanta los jarasca... ...y eso a fin de cuentas lo que hace es secar... ...y desecar nuestros hongos... ...y bueno, si queremos seguir cogiendo zeta... ...hay que hacer un uso sostenible... ...y hacerlo pues de manera adecuada, ¿no?... ...pues ya digo, el uso... ...la función de los... ...el papel de los hongos en la naturaleza... ...es súper importante... ...para tener los bosques que tenemos hoy día... ...como este que está aquí, ¿no?... ...la conclusión es esa, ¿no?... ...que si no, si los hongos... ...entonces... ...si los hongos no tendríamos nada prácticamente... ...no tenemos nada prácticamente... ...a fin de cuentas todo esto... ...todo nuestro ecosistema es un mundo de relaciones, ¿no?... ...los hongos se relacionan con las plantas... ...las plantas con los animales... ...los animales pues... ...nosotros mismos somos también animales... ...y todo esto es un conjunto de relaciones... ...de relaciones entre especies... ...que unos sin las otras no podían vivir... ...pero que en el caso de los hongos es súper importante... ...es una cadena... ...lo que estamos aprendiendo... ...con Manolo Canto... ...en el Club de la Buena Gente de Canal Sierra de Cádiz... ...lo que estamos aprendiendo... ...y quiero decir... ...aparte de los temas que él aborda... ...luego a los lugares que nos lleva... ...porque es increíble... ...que tenemos un tesoro... ...en la sierra... ...y que me incluyo... ...a veces ignoramos y desconocemos, ¿no?... ...digo, ¿pero esto existe realmente aquí en la sierra?... ...pues sí señor... ...y hay unas vistas preciosas, espectaculares... ...es un bosque... ...en fin, un bosque mediterráneo... ...un bosque mediterráneo... ...constituido a base de arco noque... ...tenemos aquí nuestro arco noque... ...y aquí detrás tenemos encina... ...un bosque mediterráneo... ...a base de arco noque y encina... ...y ya digo... ...¿estamos exactamente dónde va, no?... ...pues estamos justamente... ...en el puerto de las viñas... ...pasados, bueno... ...de Villaluenga camino en dirección... ...ya no es republicano... ...hemos estado recorriendo... ...tua esta zona de aquí de... ...de la zona de aquí... ...a la zona de la parte de arriba del carril... ...que es una zona de bosque... ...como digo, de bosque mediterráneo... ...donde tenemos encina, arco noque... ...otras muchas especies... ...pero principalmente la especie arborea... ...que hay aquí, pues encina y arco noque... ...y son unos bosques donde... ...bueno, pues debido a las altas lluvias... ...también que hay aquí... ...pues unos bosques que están estupendos... ...para darse un paseíto y coger setas... ...siempre de manera moderada... ...me gusta decir, no abusando del recurso... ...siempre de manera moderada... ...yo he cogido algunas... ...para tener algunas muestras de... ...bueno, de dar unos ejemplos... ...y hablar un poquito sobre... ...sobre este mundillo... ...eso es lo que a mí me gusta... ...voy a aprender de setas... ...pero aparte voy a conocer un lugar... ...que desconocía... ...que está en la comarca de la Sierra de Cádiz... ...muy próximo a Villalueña del Rosario... ...pero bueno, hombre... ...a lo mejor muchos de vosotros... ...y vosotras que hacéis senderismo... ...igual lo conocíais... ...yo no, es que ahora se ha puesto de moda el senderismo... ...todo el mundo es... ...tú te ves un programa de citas amorosas... ...y dices, ¿te gusta? ¿Cuál es tu hobby? Dices, senderismo... ...vaya por Dios... ...ahora todo el mundo hace senderismo... ...total, el caso... ...hombre sí, es súper recomendable... ...lo tenéis que hacer, la verdad... ...yo me quiero apuntar pronto también a la moda... ...porque si no, como sigamos a este paso... ...el caso es que Canal Sierra de Cádiz... ...quiere estar en todos los rincones de la sierra... ...y hay muchos que claro, desconocemos... ...pero para eso tenemos... ...a personas y profesionales como Manolo... ...que conocen todo este terreno... ...palmo a palmo, muy bien... ...hoy estamos hablando de las setas... ...en la sección de Manolo Cantó... ...me interesa el tema de la seta mortal... ...porque a algún le daría yo probar seta mortal... ...así a lo tonto... ...venga a mi casa que te voy a invitar a cenar... ...un plato exquisito... ...y oye, oye, pues mira... ...se cayó ahí de... ...no, pero me decían Manolo... ...hay como 800 especies... ...bueno, hongos y... ...se estima que hay unos 1200 o 1300 especies de hongos... ...en el Parque Natural Sierra Grasalema... ...catalogados... ...y con su nombre y apellido puesto... ...por decirlo de alguna manera... ...879 o... ...880 y tantas... ...aproximadamente en un reciente catálogo que... ...que un amigo mío... ...un micólogo, Manuel Becerra de aquí... ...un pueblo cercano de Benojan... ...pues ha elaborado junto a su mujer estrella... ...y han elaborado este catálogo... ...y hay unas 870 y 880 especies de hongos distintos... ...y decimos hongos porque a veces confundimos la palabra hongo y seta... ...cuando hablo de hongos porque bueno... ...a fin de cuentas el hongo es el organismo... ...es la especie de la que estamos hablando... ...la seta es el cuerpo fructífero... ...es decir, no todos los hongos producen setas... ...todos los hongos producen cuerpos fructíferos... ...pero unos son en forma de seta... ...es decir, cuando decimos forma de seta... ...decimos esto, sombrerillo con pie... ...con su anillo... ...pero hay otros hongos que no producen... ...ese mismo tipo de cuerpo fructífero... ...pueden producir esto... ...que no se le llama seta... ...porque no tiene la forma de seta... ...pero es otro cuerpo fructífero... ...por eso digo que... ...pero eso no es comestible... ...esta concretamente sí es comestible... ...esta es comestible... ...ahora podemos pasar a ver un poco... ...cuáles son las comestibles y no... ...pero me refiero que... ...hay ochocientos y pico... ...novecientos especies de hongos distintas... ...y digo hongos por ese motivo... ...porque no todos los hongos producen setas... ...unos sí y otros no... ...pero todos sí producen cuerpos fructíferos... ...¿de acuerdo? Antes de que nosotros llegáramos... ...Manolo pues estaba... ...andaba por aquí... ...y ha tenido tiempo de recolectar... ...algunas de ellas ¿no? Pues mira, he cogido algunas amanitas... ...amanitas que es uno de los grupos... ...más interesantes que hay... ...que cuando la gente empieza... ...a... ...empieza a... ...a coger setas... ...pues de los grupos que primeramente conoce... ...porque dentro de las amanitas tenemos... ...una de las... ...de las setas más exquisitas que existe... ...y de las más apreciadas... ...que es la amanita cesárea... ...esta que traía aquí al principio... ...la amanita de los césares... ...amanita de los césares... ...porque en la antigua Roma... ...prácticamente quien estaba... ...no capacitado... ...pero quien únicamente podía... ...casi podía comer esto... ...eran los césares ¿no? ...esto estaba destinado prácticamente... ...el manjar de los césares ¿no? ...en aquella época se dice ¿no? ...me imagino que mucha gente... ...pues también la comería ¿no? ...pero es una seta... ...una seta que precisamente era para los césares... ...por eso amanita cesárea... ...yema de huevo... ...también la llaman por aquí... ...ya comúnmente hablando... ...pero bueno... ...es una amanita... ...aquí en un tamaño bastante considerable... ...y uno de los mejores comestibles... ...pero como decía... ...que dentro de las amanitas... ...dentro de las amanitas... ...también tenemos la más mortal... ...la amanita más mortal... ...que es la amanita faloides... ...la amanita faloide... ...es una seta... ...que con 25 gramos... ...puede uno morir perfectamente... ...porque entre otras cosas... ...los efectos no son muy inmediatos... ...los efectos son... ...al cabo de los días... ...que cuando ya no te acuerdas... ...ni que has comido seta... ...y cuando te das cuenta... ...tienes el hígado destrozado... ...y con 25 gramos pues el hígado destrozado... ...si no tiene un trasplante de hígado urgente... ...pues puede llegar a morir... ...entonces en este grupo tenemos la más... ...de las más... ...digamos la más tóxica mortal... ...la que provoca el 95% de las muertes en España... ...lo provoca la amanita faloide... ...y tenemos una de las más... ...ya digo, una de las más exquisites... ...más buscada la amanita cesárea... ...por eso... ...es del grupo donde la gente se inicia primeramente... ...porque encuentra esta que es muy fácil de reconocer... ...una seta de color naranja... ...que cuando le dan la vuelta... ...las láminas las tiene de color amarillenta... ...que una seta relativamente fácil de reconocer... ...normalmente lleva una mancha blanca... ...el resto del velo... ...que en este caso la ha perdido... ...porque estos días ha llovido... ...y la lluvia mismo... ...pues le quita la... ...le quita la... ...la mancha... ...digamos el resto de velo... ...pero normalmente hay una mancha... ...de ahí es que la llaman yema de huevo... ...parece un huevo frito... ...parece que tiene distintas similitudes ¿no?... ...entonces... ...es una seta muy fácilmente reconocible... ...y por eso la gente se lanza rápidamente a conocerla... ...también la gente quiere conocer... ...cuál es la tóxica mortal para... ...para digamos... ...evitar cogerla... ...es vital que hay que decir una cosa importante... ...a la hora de coger setas que... ...cuando uno va a coger solamente... ...lo que realmente... ...va a comer... ...y lo que está... ...convencido al 101% o al 102%... ...de que... ...es comestible... ...cuando uno tiene dudas... ...o ve algo tóxico... ...o reconoce que es algo tóxico o mortal... ...pues no... ...no debe ni destruirlo... ...ni pisarlo ni nada... ...sino dejarlo donde está... ...porque está haciendo su función... ...pero es muy típico... ...eh... ...esa reacción de alguien... ...sobre todo gente que se está iniciando... ...gente que no está tan mentalizada... ...que dice... ...hombre, una manita faloide... ...la voy a pisar porque... ...para que no la coja nadie... ...no, como haciendo una labor de salvar... ...no, mire usted... ...usted las setas que no se está al 100%... ...seguro, pues lo mejor que se puede hacer... ...es no cogerla, dejarla ahí y ya está... ...entonces ya digo, es uno de los grupos... ...donde más... ...la gente suele empezar... ...y es con el grupo de las manitas... ...ya digo... ...y las setas también... ...y cuando uno las ve... ...siempre las ve desde arriba... ...normalmente cuando uno coge la seta... ...debe darle la vuelta... ...ve cómo son las láminas... ...si huele, si no huele... ...cómo es el resto de la seta, ¿de acuerdo?... ...entonces ya digo, esta es la manita cesárea... ...después tenemos... ...hemos cogido aquí a una manita panterina... ...aquí tiene una manita panterina... ...tiene una... ...bueno, tiene una especie de punteado... ...blanco, encima del sombrero... ...ese punteado... ...el resto de un velo que le recubre antes de nacer... ...cuando está naciendo... ...viene envuelta una especie de huevo... ...que cuando se va abriendo... ...el resto del huevo, el resto de ese velo... ...se va quedando encima de la... ...del sombrero... ...una manita panterina... ...una manita con la que hay que tener cierto cuidado... ...no es mortal, pero sí es tóxica... ...hay que tener cierto cuidado... ...tenemos una manita citrina... ...es una manita citrina... ...pero si yo digo que esto es una manita floide... ...se lo puede creer todo el mundo... ...porque son muy parecidas... ...quizás la manita floide... ...adquire un tono este... ...tono amarillento, verdoso... ...es un poquito más aceitoso... ...pero es muy parecida... ...prácticamente clavada... ...yo cuando la vi al principio... ...cree que era una manita floide... ...pero bueno, después ya le dan la vuelta... ...ve que tiene láminas blancas... ...igual que la manita floide... ...pero el anillo se pone así amarillento... ...y bueno, fijaros que estamos hablando... ...prácticamente de que el anillo es amarillento blanquecino... ...para intentar distinguirla... ...con lo cual imaginamos... ...la precaución que hay que tener... ...una manita citrina... ...pero que la manita floide... ...pues ya digo... ...20, 25 gramos te puede matar... ...con lo cual... ...cuando uno no está totalmente convencido... ...de lo que tiene en las manos... ...lo mejor que tiene que hacer es... ...no cogerlo... ...y si tú que eres un experto has dudado... ...y imagínate un principiante... ...amanita floide claro... ...y después te cuentas... ...porque la manita citrina también tiene restos de escama... ...pero por la lluvia... ...las pierde... ...a veces... ...a veces nos dejamos guiar por... ...no se puede uno guiar por los colores... ...la forma, hay que verlo muy bien... ...porque... ...la lluvia interviene... ...el efecto de... ...si la zeta sale más al sol... ...o sale menos al sol... ...se puede alterar el color... ...si la zeta crece entre hojarasca... ...no es lo mismo que si crece sin hojarasca... ...entonces se puede alterar el color... ...se puede alterar muchas cosas... ...cualquier animal puede pasar por... ...alguna babosa... ...algún... ...que muchas veces están por encima de la... ...de la zeta... ...puede... ...arrastrar esas pequeñas... ...estos pequeños restos de velo... ...y nos puede alterar... ...la morfología en un momento dado... ...nos puede alterar el color... ...una lluvia muy fuerte ¿no?... ...o una sequedad... ...un sol muy fuerte ¿no?... ...si llevamos dos días con sol fuerte ¿no?... ...entonces a veces no... ...uno no puede fijarse solamente en una característica... ...tiene que mirar varias... ...ver la zeta por el sombrero... ...verle el pie... ...verle el anillo... ...verle las láminas... ...incluso olerla... ...ver el hábitat en el que está... ...porque hay setas que tienen un determinado tipo de hábitat... ...y otras no... ...entonces pues a veces... ...no se puede uno guiar solamente por un... ...por un rago... ...tiene que un poco... ...ver todos los rasgos ¿no?... ...después tenemos aquí... ...otra que decía antes que no es una seta... ...pero es un cuerpo fructífero... ...de un hongo, la ramaria... ...es una especie de coral... ...es muy bonito... ...de mancoralito, crespa... ...también... ...es comestible... ...uno ve esto en el campo parece... ...cualquier cosa menos una seta que se coma... ...pero bueno... ...es un cuerpo fructífero de la ramaria... ...que hay varias especies... ...que son comestibles... ...son como pequeños coralitos... ...es una seta que hay gente que le gusta muchísimo... ...entonces bueno... ...pues otra de las setas que encontramos en nuestra zona... ...sobre todo cuando... ...después de una buena temporada de lluvia... ...después de unos pocos días de lluvia... ...es una seta que le encanta... ...esa cantidad de lluvia ¿no?... ...y las podemos encontrar también por aquí... ...después hemos tenido... ...tenemos bueno... ...no he encontrado níscalo... ...por los níscalo hay pocos pinos ahí... ...pero bueno, no he encontrado níscalo... ...pero aquí tenemos un falso níscalo... ...que a veces se confunde mucho con el níscalo... ...el níscalo es similar a esto... ...salvo que es un poco más anaranjado... ...tiene unos círculos concéntricos... ...de tonos anaranjados y más claros y más oscuros... ...pero el níscalo incluso por debajo es bastante más rojizo... ...más rojizo... ...e incluso cuando damos un corte al pie... ...aquí el corte del pie se ve blanco... ...el níscalo es rojo... ...enrojecido... ...depende de la especie níscalo hay níscalo más... ...el sanguiflu que es bastante rojo... ...casi sangre colobino... ...y es un lastario... ...el lastario se caracteriza porque echa pequeñas gotitas... ...si le pasamos la uña o una navaja por encima de la lámina... ...vemos que empieza a salir a hacer una serie de gotitas... ...un látex... ...que es lo que nos está indicando que es un lastario... ...entonces bueno, dentro de los lastarios tenemos por el níscalo... ...que en este caso es un falso níscalo... ...que a veces uno se confunde y lo coge... ...pero si nos damos cuenta que no tiene aquí esto rojo... ...pues evidentemente se desecha ¿no?... ...no es un níscalo comestible... ...este no es que sea mortal ni tóxico... ...simplemente es muy muy picante... ...excesivamente picante... ...con lo cual no... ...colinariamente no es aprovechable... ...porque es demasiado picante... ...si he visto, tengo un lastario por ahí también... ...de la misma familia de los níscalo... ...este lastario... ...la parte de arriba es como aterciopelada... ...lasterus rugatus... ...es un lastario que sí, que es buen comestible... ...no lo coge mucha gente porque lo desconocen... ...fijaros como también tiene esa de gotita blanca que... ...me estoy llenando aquí un poco el dedo... ...que segrega látex por eso es lastario... ...lasterus rugatus tiene una superficie aterciopelada... ...que también bueno, que es un lastario... ...buen comestible pero ya digo... ...este no es tan conocido... ...de acuerdo... ...y bueno, por aquí por aquí también tenía... ...quizás creo recordar... ...ah bueno, este... ...esta seta... ...el nombre lo dice todo, mataparientes... ...tú querías invitar a alguien a... ...querías invitar a alguien a comer... ...pues invítale a tomar... ...al cuñado, al cuñado... ...al cuñado, al cuñado... ...mata pariente... ...no es mortal... ...pero sí es verdad que es bastante tóxica... ...y puede provocar... ...bueno, daño... ...una buena diarrea... ...las puede tener y... ...y unos pocos de días más... ...guárdame, guárdame... ...el matapariente... ...una entoloma... ...de estas hay muchísimas, muchísimas, muchísimas... ...de entoloma... ...es una seta tóxica... ...que a veces... ...la ves tan bonita, tan compacta... ...con tanta carne... ...que dan ganas de comerla... ...pero bueno, no... ...la imagen... ...la imagen no es... ...no es significativa... ...es que una seta sea bonita no significa... ...la vita no hace el monje... ...esto es de toda la vida... ...evidentemente... ...y después tenía por aquí un... ...he visto ya un poco más seco... ...un... ...un champiñón... ...un champiñón... ...que ya viene un poco reseco... ...del rato que estaba dando... ...un champiñón... ...que normalmente por debajo... ...son láminas de color marrón... ...las láminas son amarronadas... ...cuando los toqueteamos... ...normalmente adquieren tonalidades amarillentas... ...anaranjadas, así... ...no tenemos que fiarnos mucho... ...si en el momento que se ponen... ...al tocarlos se ponen amarillentos y anaranjados... ...pues no debemos de fiarnos... ...porque este cambio de coloración... ...nos está indicando... ...que puede ser alguna de las especies tóxicas... ...que tenemos en nuestros bosques... ...los champiñones se deben de coger siempre en prado... ...que es donde están champiñones... ...que normalmente son comestibles... ...dentro de bosque... ...encontramos champiñones... ...tóxicos y champiñones comestibles... ...entonces a veces es difícil reconocer uno de otro... ...y yo tengo como regla... ...de que dentro de bosque... ...en el interior de bosque no cojo champiñones... ...lo he cogido para mostrarlo... ...como es un champiñón... ...con las subtípicas láminas... ...de color marrón... ...después decía también que hay... ...cuerpos fructíferos que no tienen nada que ver con una seta... ...el haz de basto... ...le llaman... ...no hay que decir más nada... ...el haz de basto... ...una clavar de delfus es un hombre... ...es un cuerpo fructífero a partir del cual libera esporas... ...vale... ...en este caso no es una seta pero sí es un... ...esto le llaman también chivata de la chantarela... ...dicen que cuando empiezan a salir los... ...los haz de basto esto... ...empiezan a salir la... ...los haz de basto pues... ...momento en que empiezan a salir también las chantarelas... ...que es una de las setas también más exquisitas... ...que tenemos en nuestros montes... ...no solamente aquí sino incluso... ...en las bueno... ...sobre todo en las zonas arconocales ¿no?... ...en el parque natural de los arconocales... ...y después también he cogido por aquí quizá... ...este era un... ...tricoloma sulfúreo creo que era... ...huele a azufre... ...azufre totalmente huele... ...un olor poderosísimo azufre... ...una seta que no es comestible... ...una seta que es tóxica... ...bueno el propio olor nos tira un poco hacia atrás... ...eh... ...no es tricoloma sulfúreo... ...bueno recuerdo, no recuerdo... ...se me ha ido un poco el nombre bueno... ...pero huele sobre todo a azufreo... ...pero bueno a fin de cuentas... ...lo que quería mostrar un poco es la variedad... ...la variedad cromática... ...en cuanto a colores... ...la variedad de formas... ...la variedad de... ...estructura... ...de cuerpos fructíferos... ...que hay dentro del mundo de los hongos... ...el mundo de los hongos es un... ...es un mundo impresionante ¿no?... ...en cuanto a diversidad... ...ya sea de cuerpos fructíferos... ...como de... ...de tonalidades, de colores, de tamaño... ...mucha lluvia... ...un año estupendo de setas... ...las setas las ves más grandes... ...las ves más lustrosas... ...las ves más... ...años más resecos... ...salen ya prácticamente del suelo secas y... ...raquíticas ¿no?... ...es decir que... ...una seta puede variar mucho de... ...de... ...de un año a otro... ...incluso de unos días a otros... ...días más secos... ...días más lluviosos ¿no?... ...que digo que habíamos aprendido... ...que un 5% sobre el mundo de las setas... ...porque claro... ...esto es apasionante y da para... ...es un mundo enorme que da para... ...para muchísimo, para muchísimo... ...el mundo de las setas ¿no?... ...yo a mí me gusta... ...me gusta cogerlas más que comerlas... ...hay que decirlo... ...porque me gusta cogerlas... ...y sobre todo reconocerlas... ...saber de qué setas estamos hablando... ...cuál es... ...se ha comestible o no sea comestible... ...pues me interesa ver un poco... ...conocer un poco lo que tenemos ¿no?... ...lo que tenemos... ...las 800 épicos imposibles... ...porque incluso... ...hay algunas que no se verán nunca en la vida... ...porque están en lugares muy concretos... ...con condiciones muy concretas... ...pero bueno... ...mientras uno pueda conocer el mayor número de ellas... ...pues bueno... ...es la inquietud esa ¿no?... ...y esa inquietud por conocer... ...que decíamos el primer día ¿no?... ...esa inquietud por querer conocer cada vez más ¿no?... ...estamos viendo un atardecer... ...espectacular... ...que no tiene precio... ...yo no sé si... ...mi compañero se puede girar... ...y si el objetivo de la cámara... ...captará... ...todos los matices... ...porque es complicado la verdad... ...pero bueno... ...increíble... ...increíble lo que tenemos aquí... ...la comarca de la Sierra de Cádiz... ...y lo que aprendemos con Manolo Canto... ...que tiene ahora ya una guía en la mano... ...porque es muy importante... ...esto es para quienes se inician en el mundo... ...sí... ...yo quería comentar que bueno... ...quien se inicia en el mundo de la Z... ...hay gente que claro... ...las cosas que se ponen de moda... ...a veces nos lanzamos demasiado rápido... ...a querer... ...saberlo todo y hacerlo todo... ...entonces que en este mundo... ...esto no es como el que se inicia a correr... ...y dice bueno empieza a correr... ...y ya iré cogiendo forma ¿no?... ...esto... ...te inicias y puedes meter la pata... ...y te puede costar la vida... ...es decir no quiero alarmar... ...pero evidentemente si uno mete la pata... ...le puede costar un buen disjusto... ...ha habido casos de hecho... ...claro ha habido casos y todos los años... ...muchos casos en España ¿no?... ...entonces una actividad que... ...que bueno que a mí la Z es una actividad... ...relajante... ...dar un paseo por estos montes... ...una actividad súper relajante... ...vas agachándote... ...vas viendo la Z... ...pero con tranquilidad... ...no se podía coger Z con prisa ¿no?... ...entonces una actividad que te sirve de relajación... ...lo que no puede convertirse... ...un paseo relajante... ...en una tragedia al día siguiente ¿no?... ...entonces yo digo que quien se vaya a iniciar... ...el mundo de la Z... ...primero... ...que se inicie con alguien que ya sabe... ...con alguien que lo oriente... ...que le diga oye pues mira pues... ...estas se pueden coger, estas no... ...fíjate en estas características... ...fíjate en esta... ...en esta otra cuestión... ...entonces alguien que lo oriente... ...después es fundamental que también se oriente... ...con una guía de Z... ...una guía del entorno... ...no una cualquier guía... ...a veces... ...a veces cogemos guía... ...guía de Z y una guía que está hecha en Alemania... ...con todo mi respeto... ...pero tenemos que aprender de lo que hay hecho aquí... ...entonces guía del Parque de los Arcos Locales... ...hay como esta... ...o guía del Parque Natural Sierra Grazalema... ...o setas de Andalucía... ...es decir que no... ...para saber un poco qué es lo que se va a encontrar uno... ...y después bueno... ...evidentemente cuando uno va a coger setas... ...pues ir... ...cumplir unas buenas normas de recolección... ...normas de recolección... ...por ejemplo llevar un canasto... ...no llevar nunca una bolsa de plástico... ...un canasto ¿por qué? ...porque en el canasto... ...pues todo esto... ...un canasto de mimbre... ...o de vareta de olivo... ...o de lo que sea... ...pues por todos estos huequitos... ...se van liberando las esporas... ...estas setas... ...estas en el canasto y va liberando esporas... ...mientras yo voy dando un paseo por el campo... ...mientras vamos dando un paseo... ...¿qué conseguimos con esto?... ...pues que las esporas se vayan dispersando... ...estamos contribuyendo a la dispersión... ...y a la mejora de nuestro hongo ¿no?... ...después es importante no utilizar eso... ...de decir una bolsa de plástico... ...porque además de que no se liberan las esporas... ...ocurre que una bolsa de plástico... ...no transpira bien la seta... ...y hay setas que incluso... ...después de estar un par de horas o tres... ...de una bolsa de plástico sin transpirar... ...producen, sintetizan sustancias... ...que pueden llegar a ser tóxicas... ...y que incluso una seta que no es tóxica... ...cuando la sacamos de la bolsa de plástico... ...pues resultando dañina... ...para el organismo... ...con lo cual... ...hay que tener también bastante... ...bastante precaución... ...y ya digo... ...siempre utilizar prácticas no abusivas... ...de recogida... ...si vemos un rodal de seta... ...porque a veces las setas salen rodales... ...si vemos un rodal de seta... ...pues oye si no... ...cogerlas todas, coger algunas... ...es verdad que después dice... ...bueno si no las cojo yo vine... ...queda atrás y las coge también... ...pero bueno... ...una de las buenas prácticas... ...es no cogerlas todas, coger algunas... ...porque después también... ...ocurre que no nos comemos todo... ...no nos comemos todo lo que cogemos... ...a veces llevas canastos llenos de setas... ...y después te comes una cuarta parte... ...y el resto lo tiras ¿no?... ...no tienes por qué sacarlo del campo... ...entonces coger... ...de manera controlada... ...no coger nada... ...no abusar de la recolección... ...utilizar un... ...una... ...una navaja... ...adecuada también... ...como esta por ejemplo... ...una navaja... ...que tiene la hoja un poco arqueada... ...para que el corte... ...sea más fácil... ...detrás tiene una especie de pincelito... ...que sirve pues para limpiar un poco... ...quitarle un poco la... ...la tierra... ...en el caso de que tenga un poco de tierra... ...ah mira, esto nos vamos a hablar antes... ...una rúsula... ...la rúsula fea... ...no son setas tóxicas... ...eh... ...hay muchísimas rúsulaces... ...que dentro de este grupo... ...esta familia... ...no es tóxica pero... ...son setas picantes... ...que aquí no se estila mucho... ...pero en la zona del País Vasco Navarra... ...se emplea mucho para condimentar... ...y para darle pique a los platos ¿no?... ...por aquí ya hay quien la va utilizando... ...pero por ahí en el norte se utiliza más... ...entonces pues una brochita para... ...limpiar un poco también la seta... ...si damos un corte en el suelo... ...un corte a ras de suelo... ...pues... ...y levantamos un poco jarasca... ...tapar esa zona de corte... ...tapamos esa zona de corte... ...para que no pierda humedad el hongo por ahí... ...es decir... ...toda una serie de buenas prácticas... ...que haga que el uso de... ...de este recurso sea sostenible... ...y sobre todo... ...si no estamos totalmente seguros... ...de que lo que tenemos delante... ...es comestible... ...pues no cogerlo... ...simplemente... ...y cuando digo 100... ...no digo 100%... ...digo 101%... ...no 100%, 101%... ...totalmente solo lo cogemos... ...que no... ...pues se deja ni se pisotea... ...ni se rompe... ...ni se da patada... ...se deja donde está... ...que no es necesario hacer nada de eso... ...bueno pues... ...todo lo que hemos aprendido hoy... ...sobre setas y hongos... ...con Manolo Canto... ...aquí lo dejamos... ...mientras caer la tarde... ...en... ...en la comarca de la Sierra de Cádiz... ...y... ...cuál será el próximo lugar que visitaremos... ...y el siguiente tema... ...del que nos hablará Manolo Canto... ...a... ...pues tenéis que permanecer atentos al programa... ...al Club de la Buena Gente... ...y también... ...eh... ...cosas del trabajo... ...de lo que sea... ...ese día no podéis verlo a través de la TDT... ...pues lo tenéis también en nuestra página en Facebook... ...y en nuestro canal en Youtube... ...Manolo pues muchísimas gracias... ...nada... ...gracias a vosotros... ...por haberse desplazado hasta aquí... ...donde os he citado... ...y nada... ...y... ...encantado... ...encontado de colaborar con... ...Canada Sierra de Cádiz y nada... ...y emplazamos a los telespectadores... ...pues para... ...para otra ocasión... ...ya... ...prácticamente el último del año será el siguiente... ...de este año quiero decir... ...de este 2018... ...eh... ...bueno pues hacemos una pausa para la publicidad... ...y mientras me quedo con Manolo... ...para que me diga cuáles son las tóxicas... ...porque tengo yo una lista de gente que quiero mucho... ...y digo... ...pues un platito de setas un día de esto en mi casa... ...sabes lo que te quiero decir... ...lo que pasa es que si lo cuento en la tele igual ya me estoy delatando... ...y después van a buscarte y van a hacer primero un análisis de estómago... ...bueno pues nada... ...seré bueno, seré bueno... ...hagamos una pausa para la publicidad hasta ahora... ...cuando en el año 2... ...cube me dejcarse... ...y confía... ...as estamos decques en mi casa... ...cube me dejcarse... ...cube me dejcar... ¡Suscríbete!